En los siguientes momentos vamos a hablar de un aspecto de la parte cognitiva humana relacionada con la capacidad de aprender el lenguaje. Es fundamental para poder sentarse en un congreso como este y poder escuchar a alguien que está dando instrucciones o dando una clase sobre ideas y poder ir siguiendo esas ideas y aprenderlas. Es muy importante para nuestra capacidad para poder ir a la escuela y aprovechar las clases y las instrucciones que se dan en clase y las instrucciones que se nos puede dar en una clase de adultos también. Es muy importante para desarrollar lo que es la cognición social. Para darles una idea de qué se trata, se trata de dos personas prestando atención a lo mismo. Cada vez que estamos en una situación de instrucción tenemos que estar prestando atención a la misma referencia común, la misma idea, el mismo objeto, el mismo objetivo, tarea. Si no estamos prestando atención a la misma referencia común, la misma referencia común, la misma referencia común, el mismo objeto, 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 el este punto de vista común de referencia y termina afectando su vida de maneras muy dramáticas y entender esto del autismo nos ayudó a entender algo que es típico del desarrollo cognitivo humano trato de resaltar todo en el capítulo que me corresponde en lo que es el libro del congreso y hay en toda una teoría mayor de lo que puedo mencionar en los próximos minutos en resumen es decir lo que es atención conjunta les voy a decir lo que es una teoría de atención conjunta que es una teoría social cognitiva y problemas con esa teoría y dando una alternativa que se trata de una comisión social con construcción de infantes en la construcción de atención conjunta vamos a hablar un poco más de lo que es como los niños aprenden de lo que es atención conjunta y que aprenden aparte a partir de esta fase y lo que es la neurociencia cognitiva jaron browner que falleció en junio pasado fue la primera persona que identificó la atención conjunta por primera vez y básicamente la idea es que los bebés no nacen con la habilidad cognitiva de prestar atención a lo que presta atención a otras personas sino que empiezan a desarrollar esto tempranamente el man en su vida es un área de prioridad de desarrollo neural en bebés en infantes y a los seis meses de edades el 25 por ciento de los bebés siguen la línea de atención de los ojos de alguien ya los 14 meses el 100 por ciento de los bebés lo hacen todo el tiempo entre los 6 y los 14 meses se desarrolla esta habilidad de coordinar la atención del bebé con la atención del otro y eso es importante porque piaget decía que esto era imposible hasta después de los 24 meses que los bebés no podían adoptar adoptar dos o adoptar una perspectiva en común con otra persona esto fue revolucionario en 75 mil 9 75 y esta es una de las habilidades cognitivas más fundamentales para humanos y animales llega a su nivel más alto de desarrollo en los seres humanos es muy fácil de medirlo con los bebés se pueden medir desde los dos meses de esta manera si uno se sienta frente a un bebé mira a la izquierda mira hacia la derecha mira hacia atrás de ellos y señala el bebé sigue lo que uno indicó la mirada de uno no sé si voy a llegar a poder mostrarles desde aquí hay un vídeo lo vamos a ver desde la computadora a ver si lo podemos activar el cursor por encima por favor del de la derecha se trata de un bebé de 8 meses de edad que está siguiendo la vista la línea de vista de la otra persona no lo hace muy rápido fíjense que le lleva unos segundos porque le lleva a un esfuerzo a esa edad está recién aprendiendo a seguir la mirada de otro y con el tiempo van mejorando y mejorando lo hacen cada vez más rápido y pueden empezar a usarlo para aprender esto se llama responder a la atención conjunta o sea seguir la mirada del otro mirar hacia donde mira el otro los bebés empiezan a hacer lo siguiente si hay un juguete interesante que les rebota delante de la mesa el bebé va a mirar el juguete normalmente y luego mira espontáneamente a la persona y vuelve a mirar el juguete esto es espontáneo en este caso están iniciando esa coordinación de la atención al objeto lo hacemos todo el tiempo si uno va a un teatro o un evento deportivo con un amigo pasar interesante uno mira al otro y vuelve a mirar lo interesante porque uno mira el otro porque no seguimos prestando atención a lo que es interesante para nosotros porque tenemos que hacer ese contacto visual con el otro nadie sabe bien por qué pero de hecho es una cuestión fundamental en las ciencias del desarrollo este es el problema de los chicos con autismo esto es lo que realmente no hacen porque no lo hacen nadie lo sabe pero sabemos que si podemos cambiar este comportamiento los niños con autismo aprenden mejor entonces hay que entender que esto realmente es parte de aprender también vamos a explicar enseguida acá vemos otro ejemplo de un bebé de ocho meses haciéndolo en los ocho meses ya lo hace sin ningún problema responde al iniciar esta atención conjunta del modelo cognitivo social desarrollado por tomacelo varón y cohen es la idea que es hay que entender la intención del otro esto se desarrolla a los 12 de 12 a 15 de los 12 a 15 meses y se ve indicado por este tipo de comportamiento este compartido del niño o el bebé inicia esa atención conjunta inicia esa coordinación social de la atención entonces la teoría indica que la atención conjunta es sólo una indicación del desarrollo de cognición social indica que el niño tiene que estar ahí antes de poder demostrar este tipo de comportamiento esto no está completamente mal no es completamente correcto pero de hecho no captura muchas sutilezas del desarrollo por ejemplo pensemos en lo que conocemos respecto a atención social que no tienen que ver con este modelo hay algo muy interesante cuando uno de él para los patrones de crecimiento este crecimiento en los niños bebés y uno de este comportamiento donde siguen la mirada lo primero que les mostré miran donde miró el otro 12 13 meses 18 meses fíjense cómo se ve es un patrón típico de crecimiento cada vez mejoran y mejoran con la maduración de la edad ahora cuando vemos este comportamiento cuando mira para un lado y para el otro no muestra ese patrón de crecimiento sino que es un patrón más aplanado y la teoría cognitiva social diría que una vez que el niño tiene cognición social debería ser más y más y más esto pero esto no es lo que vemos en un desarrollo típico y esto es el 95 por ciento de bebés típicos y otro estudio consideró esto en bebés con riesgo de autismo al ver este tipo de comportamiento vieron este crecimiento muy lineal según a los 10 12 15 y 18 meses pero cuando lo vieron con bebés en riesgo de autismo y hay tres grupos diferentes aquí han mostrado este patrón el mismo que vimos en nuestro estudio de bebés típicos no hay razón por la cual esto debiera suceder según esta teoría cognitiva social porque esta dice que una vez que tenemos cognición social vamos a hacer esto y lo vamos a hacer cada vez más estos dos tipos de comportamientos son ambos de atención conjunta pero son muy diferentes no hay nada en la teoría cognitiva social que indique que son diferentes ambos se suponen ser reflejos de cognición social este tipo de datos no son consistentes con el modelo social cognitivo acá vemos algo más que no es consistente con este modelo este modelo indica que cuando una vez tiene que uno tiene con su cognición social o la uno la tiene o no una vez que la tengo puedo hacer este comportamiento y esto fue clave para tomaselo este comportamiento era el marcador de cognición social una vez que se desarrolla la condición social se puede hacer pero veamos la variación en bebés de nueve meses de edad al hacer este tipo de comportamientos estos son 95 bebés algunos bebés mostraron 3 4 de este tipo de comportamientos otros 45 si es cognición social porque algunos lo hacen tanto más que otros tiene mucho más cognición social a los nueve meses es muy difícil para la teoría cognitiva social por explicar esto y más aún esto es muy significativo estas diferencias significa indivíduos son muy significativas a que vamos a los nueve meses haciendo esto y acá a los 18 meses el bebé hace esto y acá hay una correlación muy fuerte para los bebés para datos de veces una población muy sólida y a los 18 meses este tipo de comportamiento predice el desarrollo del lenguaje el modelo cognitivo social no puede explicar esto pero puede explicar esto pero no la variación no hay nada del modelo que sugiera que comprende o quiere explicar por qué los bebés varían y por qué esa varianza es significativa en este tipo de comportamiento otro hallazgo es que muchos bebés en riesgo de autismo muestran diferencias en lo que es la atención conjunta a los 8 meses de edad si a los 8 meses de edad este tipo de comportamiento se distingue a los bebés que están en riesgo de autismo contra los que no lo están a los 8 meses de edad es mucho antes de que tomas celo barrenco dijeron que el con cognición social surgía acá hay algún significado de este tipo de comportamiento mucho antes de que se adquiera la cognición social por lo menos según su teoría y esto es una de las informaciones más interesantes que han surgido esto es de gredebach de alemania es un estudio fabuloso lo que hizo ella hizo este tipo de pruebas de seguimiento de la mirada del otro para probar la atención conjunta a los cuatro meses 8 meses 12 meses y el estudio ven que crece en este comportamiento sin importar si lo hacen con la mamá o con un extraño los cuatro meses de edad hay suficiente ahí para decir esto está consolidado para alguno de los bebés pero interesante también aquí es ver que ocurre más se da más con un extraño que con la propia madre le sigue más la mirada del extraño que la propia madre esto tiene que ver con relacionarse con la otra gente con otras personas tendemos a mostrarlo más cuando estamos conociendo a alguien nuevo que cuando estamos con alguien que ya conozco mucho cuando esto pasa tan rápidamente no se ve casi es más explícito cuando uno sigue la mirada del extraño entonces probarlo con el extraño es mejor que probarlo con las propias mamás resultó ser acá hay algo aún más interesante que tan rápido el bebé sigue la mirada a los dos meses y a los cuatro meses les lleva de dos segundos y medio a tres segundos responder la gente no entendía esto mucho tiempo muchas veces probaron a los bebés para ver si seguían y volvían a devolvían la cabeza y eso a los ocho meses el de ocho meses ni siquiera llegó a reaccionar a la primera movida de cabeza como para entender que fue y volvió pensaron que no le podían hacer porque no entendían que este es un comportamiento que requiere práctica en su desarrollo para poder desarrollarse primero es lento y lleva esfuerzo al bebé poder seguir la mirada de otro podrá tocar ahí gracias y volvemos una por favor muchas gracias bueno esto lo adquiere cada vez con más velocidad es un es un componente fundamental a la atención el desarrollo de atención conjunta cuando a medida que se puede hacer más rápido ya está ocurriendo por una cuestión y es que hay una integración del lóbulo frontal y hay un sistema que nos permite que el sistema se active más rápidamente que anteriormente cuando lo está aprendiendo esta es una observación muy importante hemos hecho un estudio esto se concluyó a los ocho meses nosotros hicimos un estudio a los nueve meses y a los dieciocho meses a los nueve meses vimos que los bebés les lleva dos segundos y medio que es más o menos donde había quedado el otro estudio y a los dieciocho meses les lleva 0,8 segundos cada vez se vuelven más veloces en seguir la mirada del otro esto, el desarrollo de todos estos meses puede involucrar cognición social pero también involucra toda otra cantidad de cosas y en parte es una red neural que se vuelve más conectada, más rápida esto es algo que la teoría cognitiva no pensaba porque la usaban en un modelo más de tipo Piaget un modelo más modular que sugiere que está ahí no necesita estímulo del entorno se desarrolla y se activa el proceso alternativo es que los bebés construyen la cognición social durante la atención conjunta y cuanto más lo hacen mejor van a tener resultados en cognición social esto es algo que explica toda la no es suficiente para explicar toda la cognición social pero es un proceso necesario para el desarrollo de la cognición social este modelo es la alternativa el modelo multiprocesamiento comienza de manera tal que hay una fase de 0 a 18 meses y desde los 10 meses donde hay procesamiento espacial representación mental regulación de la atención, motivación integración del propio y la persona externa hay un dominio muy importante de todo esto cognitivo y una vez que es rápido y más eficiente puede empezar a usarlo para aprender a seguir la mirada del otro para ir aprendiendo la atención conjunta pasa a ser una función ejecutiva social que tiene, procesa rápidamente la información de uno, la información del otro y la información sobre una tercera entidad esa referencia y hay que procesarlo muy rápidamente o no llegamos a poner junta esa información de uno mismo, del otro y del tercer objeto si vamos caminando por la calle yo veo un pájaro muy nuevo y lo muestro enseguida nos señalo a menos que uno lo vea regula el propio comportamiento y vaya a mirar eso lo más probable es que el pájaro se fue se voló hay que hacerlo muy rápido para poder detectar el bebé lo que está mirando la otra persona y aprender de ahí procesar la persona propia del bebé el otro y el objeto a la vez cuando hablamos acerca de procesar múltiples aspectos de la información hablamos de un sistema de procesamiento paralelo dentro del cerebro entonces esto de aprender desde esta fase bueno probablemente el más importante fue este estudio de Rachel Brooks lo que hicieron fue testear bebés de 12 y 18 meses en esta situación y encontraron que ambos bebés bueno podían hacerlo después testearon a los de 12 y a los de 18 meses y el evaluador tenía una los ojos cubiertos entonces el bebé veía que el evaluador estaba así ¿qué sucedía? los bebés de 18 meses no seguían lo que veía el evaluador pero sí los de 12 los de 12 meses parecían tener una especie de atención conjunta pero no necesariamente el hecho de que los ojos son los que apuntan a algo en cambio los de 18 meses ya habían desarrollado esa capacidad cognitiva ¿no? entonces hicieron algo muy inteligente presentaron les presentaron o les dieron la práctica a los bebés de 12 con los antifaces y ahí sí entendieron y ya no giraban sus cabezas cada vez que el evaluador con los ojos tapados miraba para los costados ¿por qué? porque usaban su propia información recogida a través de esa experiencia anterior sobre su propia visión para entender qué sucedía con el evaluador con los ojos tapados ese es un ejemplo de cómo la atención conjunta y su práctica puede informarnos sobre otras personas y después hicieron algo mejor aún les dieron a los bebés de 18 meses máscaras pero traslúcidas ¿qué sucedió? que cuando los bebés de 18 meses se les mostraban los evaluadores con los ojos cerrados seguían a los evaluadores porque creían entonces que el evaluador los podía ver porque las máscaras de ellos eran traslúcidas entonces en ambos casos a ver si pueden volver a las diapos en ambos casos mostraron que los bebés aprendían sobre otras personas a partir de sus propias experiencias en el contexto de una atención conjunta y eso es parte de la fase de aprendizaje del desarrollo de atención conjunta otra forma en que la atención conjunta afecta el aprendizaje es que cuando aprendemos un idioma por ejemplo es sin dudas un desafío no aprendemos un idioma por una instrucción el papá no se sienta con el bebé y le dice hoy vamos a aprender todo sobre zapatos entonces se saca los zapatos lo saca y les muestra que hay una bota que hay una zapatilla no el bebé adquiere el idioma de manera incidental y espontánea y en una situación de aprendizaje espontáneo el bebé tiene un desafío porque el padre puede rotular o nombrar algo y dice ahí hay un gallo pero el bebé tiene un amplio campo visual frente a él y quizás tiene muchas alternativas de asociar ese nombre con cualquier objeto entonces ¿qué pasa? la mirada del padre la dirección del padre limita el campo visual en donde el referente posible se encuentra donde ese objeto se encuentra entonces probablemente el bebé aprenda una nueva palabra asociada a un objeto bueno atención conjunta es una facilidad organizacional organizativa que maneja el procesamiento de información en una interacción social para aumentar la probabilidad de aprender un lenguaje o un idioma aquí tenemos un ejemplo de la respuesta a la atención conjunta imagínense que yo soy un bebé de dos años y voy caminando a ustedes mostrándoles esto perfecto para mí es la mejor oportunidad que ustedes tienen de decirme ah sí este es un pointer logitech dámelo porque no quiero que lo rompas entonces cuando el bebé nos muestra algo está estableciendo dos cosas una intención una atención coordinada pero también está manifestando explícitamente su interés y el padre incorpora en él esa palabra probablemente ahí el bebé la adquiera entonces tenemos dos tipos de atención conjunta y los dos son importantes para el aprendizaje el de iniciación es más importante porque el papá le indica al bebé su propio interés y entonces ahí el papá se lo va a poder administrar esa información que el bebé de alguna manera está solicitando y quiero hablarles sobre una tercera forma en la que la atención conjunta afecta el aprendizaje debería decir que ninguna de estas ideas cae en algún modelo cognitivo social el modelo cognitivo social no habla sobre atención conjunta de que afecte el aprendizaje sin embargo la atención conjunta es un mecanismo para el aprendizaje un mecanismo mediante el cual nos beneficiamos en cualquier situación de aprendizaje fíjense esto por ejemplo Tres Estriano que trabajó con Max Planck ahora está en Nueva York hicieron un estudio en el cual los papás y los bebés observan imágenes y a los niños bueno tienen que recordar qué es lo que vieron en una situación la mamá entraba al lugar miraba al bebé y después miraba a la foto entonces la mamá estaba involucrada en la atención conjunta miraba al bebé miraba a la foto en otra situación la mamá ingresaba pero solamente miraba las fotos no miraba al bebé entonces lo que sucedió fue que en esa situación los niños recordaban muchas más fotos y mostraban también signos no sé si era P420 bueno los signos las curvas asociadas con la cognición y la memoria y tenía un pico más alto en aquellos bebés que estaban en esa primera situación que en la segunda situación y este es el primer estudio que recuerdo que sugiere que hay un efecto de contacto visual en la atención conjunta entonces aquí vemos por ejemplo un abordaje bien explicado de San Jenny Johnson donde hablaron acerca de una secuencia de acción rápida nosotros nos comprometemos con la atención conjunta entonces la atención sobre nosotros de otra persona es un realismo de alguna manera y se habla de un sistema específico que dispara y estimula un procedimiento para procesar la información en la atención conjunta San Jenny Johnson desarrollaron una teoría y los estudios también han generado distintas áreas psicología de desarrollo psicología cognitiva todos mostrando el mismo efecto que cuando uno establece una situación en donde las personas tienen una tarea que cumplir y hay alguien con ellos pero no observando justamente donde están no hay impacto en cambio si alguien está con ellos y observa lo mismo el mismo objeto o los mira a ellos aumenta el procesamiento cuánto pueden recordar la velocidad de procesamiento el procesamiento o de capacidad de resolver problemas así que de alguna manera aumenta todo el procesamiento de la información que la persona puede manejar ¿cómo nosotros empezamos a estudiar esto? bueno acá tenemos estudios de realidad virtual en una situación virtual tenemos un avatar y los ojos del niño el movimiento ocular controla el avatar en una situación por ejemplo aquí abajo le decimos al niño que tiene que mirar fotos pero el avatar te va a indicar a donde mirar el niño espera a que el avatar gire o el adulto espera y luego observa la foto vuelve y mira el avatar entonces responde a la atención conjunta el avatar es el que dirige la atención en esta otra les decimos elegí a qué lado mirar y luego el avatar va a seguirte a vos entonces el niño o el adulto observan el avatar después cambian aparece en la foto el avatar mira y después al final del ensayo pueden ver cómo los ojos del avatar vuelven a mover entonces responden e inician la atención conjunta bueno no voy a ver esto en detalle no tenemos mucho tiempo a ver si tocamos la botonera muy bien gracias no sé si se queda sin baterías el puntero bueno dos estudios 25 alumnos y 26 alumnos allá en ambos casos los alumnos recordaron más para la iniciación de atención conjunta que para responder a la atención conjunta y acá está más controlado un efecto menor o más débil pero vimos un impacto consistente cuando el avatar seguía a los adultos jóvenes seguía la mirada de ellos eso llevó a un mejor procesamiento el mismo estudio con 32 niños aquí con autismo 11 años y vimos más o menos el mismo efecto en el grupo control mejor memoria de reconocimiento en las condiciones de inicio de atención conjunta que la respuesta pero no vimos eso en los niños con autismo y hay mucha literatura que sugiere que los niños con autismo no responden a la atención a sí mismos y no se involucran o se comprometen con el inicio de esa atención conjunta entonces nos ayuda a identificar un problema de aprendizaje que antes desconocíamos y porque no tienen esa sensibilidad de observarse a sí mismos también les cuesta iniciar la atención conjunta ya sea en el aula o en otra situación entonces esto no aumenta la capacidad de procesamiento que puedan tener si pueden por favor mover ustedes las diapositivas porque con el puntero no puedo rápidamente contarles un poco sobre este estudio y cómo utilizar imágenes ópticas hemos podido ver que las redes neuronales que están por debajo de este desarrollo se desarrollan a los 5 meses y en este estudio que es imágenes de difusión que mide el flujo del fluido en los puntos axonales particularmente aquí que conecta el lóbulo temporal con frontal se predice el desarrollo de atención conjunta desde los 6 a los 9 meses y eso es muy importante porque antes se pensaban que el sistema de procesamiento estaba aquí pero este estudio indica que no que el procesamiento de fases es un sistema frontal y hay otro estudio de imágenes y electrofisiología que también puede demostrar lo mismo y lo que estos estudios mostraron es que cuando se comparan estos estudios en un estudio se le pide a las personas que sigan la mirada y en la teoría de la mente los estudios cognitivos sociales donde se hacen preguntas sobre por ejemplo que sabía alguien o que creía alguien cuando vemos esos estudios encontramos una superposición entre la activación de redes neuronales en las tareas sociales cognitivas la activación neuronales en la activación conjunta inicial y en la respuesta a la activación conjunta vamos más atrás por favor una más una más así que vos me decías a mí un poco más una más y una más un más más todavía ahí ahí estamos perdón porque yo puse esta diapo mal en el lugar incorrecto pero no importa porque esto indica que hay nueve estudios que indican que de manera longitudinal la conducta de estos bebés predicen el desarrollo de la atención conjunta y al hacerlo a los doce meses veinte meses diez meses nueve meses estos estudios predicen antes de lo que uno creería de acuerdo con la teoría cognitivo social y todos los datos indican cuando tratamos de explicar algo tan importante como atención conjunta de una manera simple diciendo es el resultado de tal cosa cognición social por ejemplo no somos justos con la complejidad de la naturaleza humana y de la importancia de este desarrollo humano ¿por qué? porque se trata de una ecuación mucho más complicada la atención conjunta sin dudas es muy importante del lado del autismo porque las perturbaciones a la atención conjunta sabemos es digamos el punto clave la forma en que diagnosticamos la forma en que podemos mejorar su IQ e intervenir pero también es importante para los niños que vienen de familias de bajos recursos a niños que tienen una mala nutrición niños con muchos problemas que llegan a la aula llegan a la escuela y no han logrado desarrollar una buena atención conjunta ahora sabemos que el proceso de aprendizaje para esos niños va a ser difícil ¿qué es importante hacer ahora? ya tenemos una línea a seguir de lo que está sucediendo pero necesitamos más información todavía sobre cómo se desarrolla realmente esto por qué se desarrolla y qué puede impactar para que mejore o empeore y bueno y aquí me voy a hacer una pausa si tenemos tiempo para preguntas muchas gracias